Hola a todos, bienvenidos a una nueva Tecni Reacción. Soy Ceci Dover, Vocal Coach, y en el día de hoy analizaremos la voz de Julio Jaramillo interpretando su canción más famosa en Sudamérica, Nuestro Juramento. Han sido muchísimas las peticiones de análisis de la voz del cantante Julio Jaramillo. No puedo esperar más, tengo muchísimas ganas de conocerlo, así que previamente nos vamos a poner en contexto y vamos a saber quién es Julio Jaramillo. Julio Alfredo Jaramillo, de Guayaquil, 1 de octubre de 1935 y se nos fue el 9 de febrero de 1978. Muy joven, fue un cantante y músico ecuatoriano apodado el Ruiseñor de América. Logró gran fama en numerosos países de ese continente por sus interpretaciones boleros, vals, pasillos, tangos y rancheras. Habiendo grabado más de 4.000 canciones a lo largo de su carrera, su canción más famosa fue y es Nuestro Juramento. Es considerado uno de los cantantes más queridos del Ecuador, incluso antes que Gerardo Morán, Máximo Escaleras y muchos otros talentos. Según esta información se trata de un tenor, así que me voy a encontrar con una tesitura aguda. Además me cuenta que también además de la voz tocaba la guitarra, así que no veo la hora de escuchar a Julio Jaramillo cantando Nuestro Juramento. Chicos, antes de empezar tengo que decirles que la discográfica poseedora de todos los derechos de autor de Julio Jaramillo solo me permite utilizar 7 segundos para poder trabajar, así que iremos trabajando en esas fracciones de segundo lo que podamos hacer. Vale chicos, lamentablemente estas son las reglas del juego en YouTube. Vamos allá. Guitarra y maracas, a ver qué tal, a ver qué tenemos aquí para el comienzo. Vale, en ritmo de bolero ya empezamos con esa guitarrita, ese dúo de guitarras y esas maracas, ¿no? Esto me recuerda mucho, yo soy una romántica perdida, a mí me recuerda mucho al trío Los Panchos, por ejemplo. Me recuerda a los boleros que se hacían en Cuba, me recuerda a Armando Manzanero, me recuerda a muchos otros autores de boleros, ¿no? Este sabor tan especial, pero así y todo, es un bolerito que es bastante como un uptempo, ¿no? No es un bolerito muy, muy, muy lento, ¿no? Está muy bonito. Vamos directo a la voz. No puedo verte triste porque me mata. Efectivamente, es una voz con una tesitura aguda y aterciopelada. Muy bonita la voz de Julio Jaramillo. Y me gustan los glissandos mata. Muy bonito. Tu carita defenda mi dulce amor. Es una voz también que está bastante impostada, ¿eh? No sé si tendría estudios de técnica vocal Julio Jaramillo. A ver si me pueden decir más sobre él. Pero es como una voz, como un poquito engolada. Un pelín, no mucho, ¿eh? Pero sí hay un poquito. Me duele tanto el llanto que tú derramas. Se va alejando. Que tú derramas. Hasta que desaparece estos volúmenes graduales que hacen los cantantes. Hay que tener muchísima destreza. Me gusta la frecuencia de vibrato que tiene Julio Jaramillo. Tiene una voz muy interesante, chicos. Si te está gustando este vídeo y has aprendido, aunque sea un poquito de algo, suscríbete al canal. Que eso a mí me ayuda a seguir adelante. Que se llena de angustia mi corazón. Que se llena de angustia mi corazón. Es un vibrato, no llega a ser caprino del todo, pero sí es un vibrato rápido. Es bastante rápido. Fijaros que hay distintas frecuencias de vibrato. Lo normal es estar entre los 5 y los 8 hercios, que es la frecuencia. Dependiendo qué tipo de vibrato sea. En el caso de Julio Jaramillo, tiene un vibrato bastante, bastante rapidito. Vamos a seguir. Me gustan las guitarras de fondo. Estos punteos, estos dedos tan maravillosos, esta rapidez para tocar este tipo de guitarra tan bonita. Me gusta como hay un poquito de percusión en el fondo también. Y también me gustan las dinámicas vocales que va utilizando Julio Jaramillo. A pesar de que son trocitos muy cortitos de canción, se puede ver que es un gran intérprete. Sí que se puede ver. Esto sí es interesante. Es prácticamente como una voz interna. Hay un poquito de cricoy desinvolucrado aquí, porque no llega a ser del todo voz de cabeza, pero es como un mix, ¿vale? Está mezclado. Vamos a ver el piano. De esta forma de arrastrar la nota, ¿no? Con vibrato. Hasta quedar en el fa sostenido, que es esta. En una escala ascendente, vibrada. Ya se nota que la voz ya está, la cuerda está estirada, ¿eh? No mucho, tiene todavía más fuelle por dar, pero sí está estirada. Es prácticamente como si fuera una tesitura de mujer, ¿eh? Hasta la muerte. Porque a él le suena ya muy agudo. De repente lo siento que le suena más agudo a él que a mí cantar en esta tesitura, ¿no? Y es eso. Tiene ese twang incorporado. Es como una voz brillosita. Madre mía, qué bonito canta Julio Jaramillo. Y si los muertos aman, después de muertos amarnos más. Madre mía, madre mía la cara que lo ha incendiado con los ojos. Es muy suave, ¿eh? Es muy suave. De momento es como que cantara siempre prácticamente en el mismo volumen, ¿no? Prácticamente en la misma, quiero decir, intensidad. Es de esas voces tan agradables y estables, ¿no? Estables. Es muy suave, es muy sutil para cantar Julio Jaramillo. Si yo muero primero, es tu promesa. Fijaron la colocación aquí. Es tu promesa. Suena en el interior, suena en el paladar duro. Justo el promesa. En la A se nota como un cambio de colocación. Es que además la canción es preciosa. No sé si también forma parte del acento, ¿no? Porque uno también canta dependiendo del acento de cada país, ¿no? De la tonada natural que tienen las personas para hablar en las distintas regiones del mundo, ¿no? Y no sé si aquí, en la forma de pronunciar el cadáver, hay un poquito de tonadita ecuatoriana por allí. Esto me ha gustado mucho. Como ha culminado la frase, dejar, dejar caer. Fijaros que hace la R, dejar, la pronuncia con énfasis. Y luego el caer lo hace de manera completamente diferente. No hace caer, no. El ca también lo vibra. Caer. Es una manera muy difícil de cantar, ¿eh? Hay que tener bastante maestría para hacer estas notas cortas vibradas, ¿no? Todo el llanto que brote de tu tristeza. ¿Se han fijado que para hacer la voz llorada necesitas hacer el gesto del llanto? Todo. Fijaros el ceño. Como él frunce absolutamente toda la frente. Porque está haciendo el llanto. Está haciendo la gesticulación para poder emitir ese lamento. Y que todos se enteren de tu querer. Otra. De tu querer. Parece como que se le fuera a cortar la palabra, pero en realidad no la corta. Simplemente hace una milésima de segundo de pausa para decir querer. Es como que fuera desapareciendo el volumen antes de hacer las dos sílabas, ¿no? Que hace un pequeño silencio, pero muy mínimo. Y suelta el leer. Querer. Está muy bonito. Si tú mueres primero, yo te prometo. Yo te, yo, la y me gusta como es la pronuncia. Yo te prometo. Glizando otra vez. Escribiré la historia de nuestro amor. Me gusta porque las escalas ascendentes que hace son limpísimas, chicos. Son perfectas la subida. Es completamente homogénea y uniforme. Y tan, tan, tan homogénea. Con toda el alma llena de sentimientos. Precioso. Y además aquí, fijaros que también hay un cambio en la instrumentación. Porque esta parte es la parte, digamos, con más importancia, el mensaje más importante que él le quiere dar, ¿no? La escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón. Con tinta sangre del corazón. Vamos a ver en el piano. Con tinta sangre. La verdad que él está muy cómodo porque esto está en la cuarta octava todo el tiempo. La nota más alta es un sol cuatro. Es lo más alto hasta ahora, hasta el momento. Es el sol, el sol cuatro que ha hecho ahora mismo. Si tú mueres primero, yo te prometo. Volve a repetir lo mismo. Ahora está repitiendo la secuencia. Es lo mismo que hizo anteriormente. Se mantiene casi siempre en la misma dinámica vocal. Está grabado. Describiré la historia de nuestro amor. ¿Me dan cuenta qué maravillosa la escala ascendente? Yo creo que de toda la canción, creo que esta es la parte con la que yo me quedo. Con toda el alma llena de sentimientos. ¿Se dan cuenta? Continúa con esa voz llorada toda esta parte. Esta parte es maravillosa. Con toda el alma llena de sentimientos. Sí, está como más contenido, ¿no? Más sufrido, más sollozado. Tonalidades. Hay ciertas tonalidades, especialmente cuando hay tonos menores incluidos, que son las partes donde más melancolía te producen, ¿no? La escribiré con sangre, con tinta sangre. Fijaros, con tinta sangre. Fijaros qué afinado. Con tinta. Que muchas veces en estas tonalidades, cuando son notas tan cortitas como el tinta, es posible, tinta, y acá hay si hay un tono menor. ¿Se dan cuenta? Tinta. En estas notas tan cortas, así, es cuando uno la puede pifiar, en cuanto a pitch. Y es difícil. Tinta. Con tinta sangre. Lo hace muy afinado. Es muy afinado. Muy afinado. El corazón. Ay, el final de la guitarra. Es una de las características que tienen los boleros chicos. ¿Qué les puedo decir? Ya veo por qué le llaman al ruiseñor de América. Es que es un ruiseñor. Es maravilloso, Julio Jaramillo. Chicos, gracias por habermelo recomendado. Y ya saben que vuestros likes, comentarios, suscripciones y colaboraciones con el canal me ayudan muchísimo a seguir adelante. Así que les voy a mandar un beso enorme desde Barcelona. Y como siempre les digo, muy buen trabajo para todos. ¡Mua!